Todavía quedan riesgosos de humedad Su origen ancha y soledad En la casa se mueve, se divulga cual progresa De llegar desde el espacio y que no está Todavía yo no sé si volverán La desagradia siguiente no querás Rompe todos mis esqueros No confies en nadie, no de ti Cada cambio de lo que da No sueles ser violenta y tierna No hablan de riñones eternas Pase entrega cual si hubiera Solo un día para amar No comparto para un río Más te gusta la canción que compromete Su tristeza Todavía no pregunte ¿De qué da acá? Tengo mucho la respuesta de jamás La prefiero compartida Antes de más que ardir Pues le tendrá más que hacer Algo que yo Simplemente soñé Más te v credí Más te hecha Más te dopo La infierta, no habrá millones de verdades, no se entrega, cuando supiera, solo pija para más, no comprando la unión, no se busca la canción que compro ver su pensar. Todavía no pregunte, ¿te quedarás? De lo mucho más fresco, es la de mí, jamás. La platico compartida, antes de vaciar mi vida, no experimenta más de hacer lo que yo simplemente soñé. Gracias, gracias. Gracias, gracias.